Bueno, como gobierno autónomo departamental y secretaría de minas, que quiere dentro del gobierno, queremos informar que ha habido un incremento en la recaudación de la regalía minera en un 341%. Si nosotros tomamos, si quiere, toda la industria minera en Bolivia, esta tenía una reducción de un 8% en percepción de regalías mineras. Nosotros, en cambio, hemos crecido casi cuatro veces. Esto es debido principalmente a la promulgación de una ley departamental que se promulgó el año pasado y a la implementación de un sistema de recaudación de regalías mineras que ya está dando su primero fruto. Hemos llegado aproximadamente a 44 millones de bolivianos en el 2012 y tenemos planificado superar los 50 millones para el 2013, lo cual nos posicionaría prácticamente como el tercer departamento en percepción de regalías luceñas. Paulatinamente, cuando se empiecen a activar otros proyectos grandes mineros, nos vamos a ir convirtiendo en el segundo y, en un plazo no mayor de 15 años, dentro de las políticas departamentales, queremos ser el primer departamento minero del país. ¿Qué se puede detallar de este crecimiento que ha tenido en el tema de regalías? ¿Hay mayor cantidad de empresas? Teníamos legalmente establecidas en el departamento dos empresas. Las hemos, ahora, en el censo que hemos hecho de los operadores mineros, ahora tenemos 22, nosotros le ofrecemos un asesoramiento a las empresas para que ellas se vayan regularizando y le hacemos un asesoramiento de cómo deben pagar las regalías mineras. Es por eso que también nuestro equipo técnico ha logrado que se incremente el pago o la percepción por regalías mineras. ¿Son solo nacionales o es minera? Son la, perdón, las empresas que están... La más grande es una empresa con inversiones canadienses, que es la minera Paititi, que es la que aporta el 80% de las regalías mineras en el departamento. Si quiere, nosotros teníamos también planificado aumentar a las mismas con el proyecto del Mutum, y, bueno, con los problemas del gobierno central y la expulsión de la, de la, la expulsión, si quiere, de la operadora o del socio que tenía el gobierno central, nosotros vamos a tener un problema en el tema de despercepción de regalías mineras. Con el anterior contrato, si quiero, con el contrato que se truncó, el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz iba a recibir por cada tonelada que se producía en el Mutum 47.16 bolivianos, entre regalías y participación. El gobierno autónomo municipal de Puerto Suárez iba a recibir 15 bolivianos con 16 regalías y participación y los gobiernos autónomos de Puerto Quijarro y el gobierno autónomo de Carmen Rivero Torres iban a recibir 5 bolivianos con 17. ¿Ya? Aparte que iban a recibir todos los gobiernos departamentales de Bolivia, ¿no? Ahora, la SM está controlando, si quiere, o va a controlar el contrato y vamos, y solamente por cada tonelada de hierro nos va a llegar 7 bolivianos como gobierno departamental y como gobierno municipal, el gobierno municipal de Puerto Suárez desde ahora va a recibir por cada tonelada que se explote en el Mutum un boliviano con 24. Entonces, vemos que... Y los otros municipios que están cerca no van a recibir ni un boliviano. Entonces, creemos que la política que está usando actualmente el gobierno de impulsar la SM debería también compensar a la región. Nosotros vamos a tener un montón de gastos en infraestructura para Puerto Suárez y todo lo que significa la provincia general Munch. Y las regalías deberían pagarse en función a precios internacionales y no así, precios de venta bruta. ¡Gracias! ¡Gracias!